No voy a dejarlo, me voy a llorar No voy a subir a YouTube esto, wey ¡Jajaja! ¡Ah, no james! ¿Quién quiere subirla a YouTube? ¡Apártale, vi una viejita, va a estar chiqui, wey! Y ahorita, vi que el R R R R ¡Sí, wey! ¡Si, wey! ¡Que me uno lo puede! ¡Aaah! ¡Pícale los ojos! ¡Pícale los ojos, wey! ¡Pícale los ojos, wey! ¡Oh!